Hola muchachos, que tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches o en el horario en el que estén viendo el video En esta ocasión quiero mostrarles una nueva plataforma, ya, la cual lleva un par de días Activa, ya, como pueden ver en la parte de aquí vemos el certificado y está desde el 14 de enero Ahora, la plataforma es bastante sencilla, ya, parece difícil pero no Lo que tienen que saber es que el mínimo de inversión es de 50 dólares, ya, y como pueden ver en la parte de acá Tienen lo que son los eventos, ya, que se están dando todos estos días Por ejemplo, ahora, el evento con el cual yo estoy ingresando también, al igual que ustedes, porque también soy nuevo, ya Sería este, en la cual nos indican que los nuevos miembros van a obtener 50 vouchers Que trabajados serían aproximadamente 11 dólares, ya, cuando ustedes inician, cuando se registren Y hagan su primera inversión, ya, que son 50 dólares, como les vengo a decir, que es lo mínimo para recargar Contactan a servicio al cliente y les van a dar lo que es su recompensa de los 50 vouchers Ahora, ¿cómo van a hacer la compra con esos vouchers? Simplemente van acá, como pueden ver, dice vale 1 Ya, los demás no tienen ese monto, como pueden ver, así que con esos 50 vouchers Vienen aquí y se compran, estos de aquí, con los cupones que les van a dar Yo tengo 0 todavía, como pueden ver, ya, ¿por qué? Porque recién me acabo de registrar y todavía no hago mi recarga Por eso es que les estoy grabando el video Ahora, como pueden ver, este disco, ya, que es lo que se tiene que hacer es comprar estos discos Ya, nos cuesta 10 dólares Y el beneficio estimado es de 0.26 Eso es lo que nos van a dar por cada disco Como nosotros vamos a recargar 50 dólares Prácticamente vamos a comprar 5 de estos discos cada día, ya Y 5 de estos discos nos van a dar 0.26 cada uno, que serían por 5, 1.3 dólares Ya, así que diario estaremos obteniendo 1.3 dólares cada 2 horas O sea, ustedes hacen la compra del disco y en 2 horas ya tienen toda su inversión Más el 1.3, que es su ganancia Cuando sigan subiendo así de a pocos, de a pocos, de a pocos, ya Ustedes pueden elegir, por ejemplo, para que, digamos, en el segundo día O en el tercer día que ya tengan, por ejemplo, 3 dólares de más En vez de comprar 5 discos nuevamente y dejar 3 dólares al aire Pueden comprar 3 discos de este y se compran uno del de 13 Ya, pero prácticamente como lo pueden ver Nos va a dar, por ejemplo, si nos vamos al de 20 Van a ver que nos va a dar 0.52 Ya, prácticamente que es el doble que el otro Y los demás igual, o sea, prácticamente va a ser un... 0.26 va a ser siempre por 10 dólares Por ejemplo, acá, mira, de 0.26 más el 50% son 0.39 Que es 15 dólares, ¿ve? Eso es lo que equivale, ¿ya? Prácticamente es eso lo que tienen que hacer todos los días Ya, en la parte de aquí van a ver lo que son sus ingresos Ya, yo voy a recargar ahora, acá en el video, para que puedan ver Y voy a solicitar el voucher o los vouchers a soporte Como estamos de noche, prácticamente es medianoche aquí Ya, estoy en Lima, Perú Me informan que soporte responde más que nada en las mañanas y en las tardes No de noche Ya, así que igual les voy a dejar el mensaje con el correo que estoy usando Y, ah, cuando se registren, usen un correo real No usen un correo ficticio porque les va a llegar un código de verificación a su correo Ya, el enlace de registro, ya saben, en el cajón O en el primer comentario, en cualquiera de los dos va a estar Ya Les voy a dejar el mensaje a soporte ¿Para qué? Para que ya mañana, cuando revise nuevamente mis maquinitas o mi cuenta Tenga mis vales para poder comprar 50 de estos discos ¿Por qué? Porque, como les digo, les van a dar 50 vales O sea, 50 cupones Ya, van a poder comprar 50 de estos discos Y en 2 horas van a obtener aproximadamente de 11, 13 dólares 13 dólares en solamente, como les digo, en 2 horas O sea, para el día de mañana Ya, ya van a tener todo ese ingreso Y todo esto es interés compuesto, como les vengo diciendo Ya, por ejemplo, ustedes pueden optar por retirar esos 13 dólares Ya, o 14 con el dólar que van a recibir también de ahora Que van a comprar sus maquinitas Con su disco, diré Pueden optar por retirar esos 14 dólares O guardarlo Y seguir generando un poco más Y así, ya cuando tengan, como se dice, al menos un monto considerable Ya pueden retirar de una sola vez Y así ir recuperando su inversión Que es lo que más se busca ¿Ya? O es lo que más les recomiendo siempre Traten de recuperar su inversión Después ya hacen todo lo que quieran con las ganancias ¿Ya? Ahora Tenemos más opciones en la parte de aquí Estas son las tareas que nos dejan Supuestamente En invertir Que tampoco nos lo vamos a tocar Y nos vamos acá a la opción de mía Acá pueden ver Lo que es mi nivel de vape Y como pueden ver Que me pide 50 dólares Para poder Recargar ¿Ya? Ahora Para los que quieren Como se dice ¿No? Invitar Sin haber recargado No les va a dejar ¿Ven? Como dicen Actualicia VIP 1 primero Ya lo intenté Quería hacer eso Pero no se puede Tienes que hacer VIP 1 Para que puedas Recién invitar Así que Para yo poder invitarlos Tengo que activar mi VIP 1 Que es lo que voy a hacer ahora Recargando ¿Ya? Tienen también la opción de retiro ¿Ya? Pero ahorita lo vamos a ver Vamos a recargar primero ¿Ya? Vamos acá Le damos a la opción de recargar Y como pueden ver Se llena automático 50 dólares Tipo de recarga USDT Y vamos en la parte de acá De ese mismo monto Si no hace recarga Consulte a su superior Ya Vamos acá Confirmar recarga Para que nos dé la dirección Y listo Ya tenemos la dirección No salgan de esta página Porque como pueden ver Les está pidiendo Subir una foto De nuestro pago Vamos acá Y acá pegamos el TXID Supuestamente Así que vámonos a Binance Ya lo tengo acá listo Vamos en pegar En TRC20 Y enviamos 51 Desde Binance ¿Por qué? Porque Binance nos cobra un dólar Ya Damos OK Y le damos a retirar 50 dólares Es lo que va a llegar a la plataforma Le damos en confirmar Ya listo Ya listo Ahora acá me va a llegar Un código A mi Gmail Permítame Unos segundos Voy a mi correo A ver Todavía no me llega Actualizo Y listo Y listo Tengo una solicitud De retiro Listo Pongo el código Y ya está Mi retiro Está en proceso Vamos a esperar Unos segundos No demora mucho Ya ustedes Muchos de ustedes Ya habrán hecho Este proceso Y saben que no demora demasiado En avanzar Lo que es un Retiro Desde Binance Así que Esperamos unos segundos Ya Vamos a ver aquí Nos vamos a Historial Ya Y ahí se está procesando Como pueden ver Vamos a Actualizar Para ver Que avance acá Y que en Binance Ya nos salga Procesado Para poder ir Y subir La captura A A la plataforma Acá se está procesando Todavía Ya Seguimos esperando Y acá ya tenemos El TXID Vamos a Retroceder Actualizamos Nuevamente Se sigue Procesando Y como les voy Diciendo Esta plataforma Tiene para rato Ya Y pueden aprovechar Como les digo La La oferta O el evento Que es el que están Dando ahora Eh Parece que ya está Vamos acá Sí Completado Ya me llegó el mensaje De Binance También arriba Vamos aquí Y ya está Completado Mi retiro De 50 dólares Vamos a copiar El TXID Y le vamos a tomar Una captura También Porque nos está pidiendo Eso a la plataforma Vamos aquí Pego el TXID Y subo la foto Que es Esta de aquí Y le doy en Listo Bien A ver A ver A ver Ya Ya está Y le damos en Confirma recarga Listo Recarga Satisfactoria Damos en Ya veo Retrocedemos Aquí Y todavía no veo Mi saldo Vamos a actualizar La página Porque ya debería De llegar Supuestamente No sé Cuánto se demore Vamos aquí A ver Vamos a ver Acá Centro personal Invitar Contactar servicio Al cliente Perfil de la empresa Registro Cambio de cuenta Beneficios del equipo Ah ya Hay beneficios Del equipo Pueden ver Cuándo es lo que reciben Por sus invitados Porque también Ganan Por los invitados Que ustedes tengan Ya Todavía no llega Vamos a Poner O registrar Nuestra billetera De retiro Ya Le damos acá En retirar No has creado Una billetera Me dice Y nos pide crear Una contraseña De fondo Vamos a hacer esto Que esto es como Una contraseña De retiro Algo así Ya Vamos a poner Una clave Que ustedes Se puedan recordar Y no se les vaya A olvidar Dos veces La misma clave Y le damos En por supuesto Ya está Password Satisfactoriamente Ahora vamos acá Nos pide Dirección de la billetera Y la contraseña De fondo ¿Ves? Ya Vamos a copiar Nuestra dirección De billetera Que es la que tenemos Por aquí Yo la tengo acá Guardada Cambio en segundo Y vamos acá Ya está Y vamos a La contraseña De fondo A ver Debe ser Los números Que nos solicitaron Hace poquito Y le damos en Por supuesto Listo Ya está Ya está Muchachos Ya está registrado Lo que es La dirección De la billetera A la cual Yo voy a retirar Y nos vamos A la parte De acá abajo Como pueden ver La tarifa Mínimo de retiro Es de 1.5 dólares Ya Y nos cobra Un cargo Por retiro Del 15% Ya Ahora Nos dice Confirma Si dirección De billetera Es correcto Si la dirección Se completa incorrectamente No seremos responsables De ninguna pérdida De su seguro El monto de retiro Se procesará Dentro de 2 a 72 horas Y solo puedes Solicitar retiros Una vez al día Ya Como nos cobra Un poquito alto La comisión de retiro Por eso les decía Saquen bien su cuenta De cuándo O en qué momento Van a solicitar Algún retiro Ya Así que Vamos nuevamente A la parte Ya está Como pueden ver Ya soy VIP 1 Se actualizó Justo ahorita Que estaba regresando Y Ya tengo Mis 50 dólares De saldo disponible Así que Nos vamos a La página Primera Le damos A ROAR Y yo puedo Comprar 1 2 3 4 5 Y acá pueden ver Mi ganancia Que es 1.3 Y le doy en Pago de saldo Ya Porque es con mi saldo Lo que voy a comprar Esos 5 discos Y ahorita no tengo Ningún cupón Como pueden ver Tengo 0 veces Así que vamos a darle A confirmar compra Y listo Y listo Ya está Ya hicimos la compra De los 5 discos Vamos a retroceder Y vamos acá En ingresos Todavía no se actualiza nada En tareas Todavía nada En invertir No hay nada Para ver ahí Vamos acá En mi pedido Tenemos órdenes Completadas Órdenes En progreso Actualizamos Ninguno ¿Por qué? Porque esto es más que nada De aquí Así que como no hemos hecho Nada ahí Normal Vamos acá atrás Bueno Ya compramos Nuestro disco Supuestamente Y ya se comió Mi saldo Como vieron Tengo 0 Ahora si yo quiero avanzar Al siguiente nivel De bit Es 500 Ya así que tengo que Como se dice Recargar 500 dólares O 450 Que es la diferencia Para poder pasar A bit 2 Pero hasta ahí Estamos bien todavía Ya Eh Las ganancias Como les indicaba Las van a ver Dentro de 2 horas Ya Yo ahorita Ya me voy a dormir Y voy a ingresar Nuevamente mañana El día de mañana Estaré grabando nuevamente Otro trocito Al menos Quizás sin mi voz Pero Voy a tratar De grabarlo Más temprano posible Igual el mensaje Se los voy a dejar Ahora ya Acá Soporte Ya Que es donde Nos ponen acá Contactar al servicio Al cliente Y aquí Lo contactamos Ya Bueno Supuestamente nos dice Que ahora hay funcionamiento De 0 a 0 A las 23 con 59 Así que Pueden dejarle el mensaje En cualquier momento Ya Vamos a darle acá A conectar Y nos manda Whatsapp O sea Les vamos a poder Escribir por Whatsapp Nada más Listo muchachos Los dejo por un rato Estén pendientes A La respuesta Del Servicio Al cliente Y una vez Que me respondan Y me den los vales Voy a hacer la compra De los De los otros discos Y ya para el día de mañana Ya deberían de ver Mi saldo Que son los 50 dólares Que tengo de mi inversión Más El 1.3 Que son de los 5 discos Que acabo de comprar Listo Nos vemos Hasta más ratito A ver Buen día muchachos Otra vez Grabando Como pueden ver Son las 7 y 52 De la mañana Recién me estoy levantando Y Ya me llegó Lo que son las ganancias Como pueden ver Tengo el beneficio personal De 1.1 Ya Y mi saldo disponible Es de 51.10 Así que Vamos acá En página delantera Ya solicité Mi Mi bono De los 50 vales Ya Y podemos ver Que acá en tarea Tengo 50 vales Recuerdan que En la noche salía Hace poco Pueden ver Que yo tenía Puros ceros ahí Bueno Ahora ya sale 50 Y Si nos vamos En la parte de acá También igual Bajo Y acá pueden ver Pago de cupón 50 veces O sea que Puedo comprar 50 veces Ese Ese disco Ya Y es lo que voy a hacer ahora Vamos a darle acá 2 3 1 Se puede modificar Directamente acá 50 Y le doy acá Pago de cupón 50 veces Y lo cual Supuestamente Nos va a generar 13 Ya Por algún motivo El otro me generó Solamente 1.1 Pero dice Que nos va a generar 13 Por 50 Vamos acá En pago de cupón Y le damos acá Confirmar compra Como pueden ver Compré Los 50 Discos Ya 50 discos Pero imagino yo Que es la única vez Que voy a poder comprar Los 50 discos Porque Porque son Solamente Pago de cupones Ya Me dejo entender O sea Solamente voy a obtener Las ganancias Que son los 13 dólares De acá De acá 2 horas Ya ¿Por qué? Porque cada vez Que tú compras Tus discos Es por 2 horas Ya Le damos acá En llaveo Y ya está ¿Ve? Todos mis cupones Han sido usados Ahora Ahora yo tengo 50 dólares Vamos a ver Si con esos 50 dólares Nuevamente Puedo volver a comprar Ahora que es de mañana Permítanme un momento Porque si mal No me equivoco La plataforma Se utilizaba a las 7 de la mañana O 7 de la noche En hora peruana A ver Vamos a hacer la prueba 5 Supuestamente dice Que nos van a dar 1.30 Pero no sé Porque gané 1.1 Nada más Pero Vamos acá A pago del saldo Y le damos en Confirmar compra Cupo de boletos Disponibles Ya no disponibles Solamente dice Vale Una vez es abierto Ya vamos a esperar A que se reinicie El sistema Pero Como les indicaba Ya Hice lo que es La compra O el intercambio De mis 50 vales Y esos 50 vales Que supuestamente Nos van a dar 11, 13 dólares Es por estos Eventos Es por este evento Nada más muchachos Así que Los que deseen Dale Pueden ingresar Pueden Hacer su inversión De 50 dólares Ya Para que puedan generar Todo lo que les estoy indicando Vamos acá Por ejemplo Vamos a mía Y pueden ver Ya tengo 51.10 Saldo actual 51.10 Vamos a ver acá Monto máximo Te retiro Creo que puedo ponerlo 51 Ya Y ahí me va a pedir La contraseña De fondo Y listo Pero no No lo voy a dejar ahí Ya Voy a generar Un poco más Ahora Si ustedes Tienen Como les digo Su gente O sus referidos Por ahí Igual Les va a servir O les va a venir Bastante bien Porque como pueden ver En la parte de acá Nos dice Mira 0 de 3 Invitar amigos Ahora Ese de 3 Invitar amigos Por acá He visto que les están dando Acá No Ese no es Vamos acá al siguiente Acá Mira Capítulo Invitation Bonus Invita a 3 subordinados Y recibe 10 USD Invita a 10 subordinados Y recibe 60 USDT Ya Me informan Que ese evento Es permanente O sea Se queda Ya Así que Si ustedes Tienen Como les digo No Más referidos Ahí tienen Su grupo Excelente Ya Cuando lleguen A los 3 Referidos Ya Que activen Subir 1 Van a recibir Sus 10 USDT Adicionales A los que ya Están recibiendo Ahora Que son los 11 Ya Y con eso Pueden Como les digo Comprar Dos maquinitas Más Dos discos Más Y así Generar un poquito Más Cada Cada día Ya Si ustedes Recargan 100 USDT Ya Como Por su primera Vez Le están Dando 15 Dólares De bonos Ya Si el bono No se lo dan En automático Tienen que solicitarlo En soporte Ya Aunque se cree Es automático Pero el de acá Ves Tiene que ser VIP 1 O sea Tienen que invitar A 3 VIP 1 Ya No tienen que ser El mismo IP Y Si Lo solicitan En atención Al cliente Ya Bueno muchachos La plataforma Como pueden ver Es bastante sencilla Ya tengo que listarme Para ir a trabajar Así que Eso es todo Como pueden ver Si he recibido Mis 50 vales Ya Y Antes de subir El video Ya Antes de subir El video Al momento De estar editándolo Voy a Les voy a subir La captura de pantalla De acá en 2 horas Todavía Ya Que me lleguen Las ganancias Les voy a dejar La captura de pantalla Al final del video Para que puedan ver Listo muchachos Eso ha sido todo Cuídense Voy a terminar De avisar Y buen día a todos Gracias